Es 1982, El Salvador está por segunda vez en un mundial. A pesar de que perdió todos los partidos y queda en fase de grupos, hubo un jugador que destacó en medio de todo. Sí, el mágico Onsales, que hoy en día sigue siendo reconocido como el mejor jugador de El Salvador y de Cádiz. Es también considerado como uno de los mejores jugadores de CONCACAF y recibe este premio en 2013. Pero, ¿qué tan bueno fue el mágico González? ¿Y por qué sigue siendo recordado hasta el día de hoy en España? En este video estaremos viendo sus comienzos y su trayectoria por Europa. Bienvenidos a CubicPro y comencemos. Jorge Alberto González Varillas nace el 13 de marzo de 1958 en San Salvador, en la colonia Luz, una de las colonias más pobres de la capital en aquel entonces. Jorge nace en medio de seis hermanos, a los que su padre también inició en el fútbol, ya que él era técnico del equipo Atlético Luz. Para la corta edad de 17 años, Jorge debuta con el Antel, comenzando así su carrera profesional. No tardó mucho para que la selección nacional lo convocara, en 1976. Un dato curioso que no muchos saben es que el campeonato de CONCACAF de 1976, El Salvador quedó en tercer lugar después de México y Haití, pero no clasificó al mundial, porque solamente había un cupo para CONCACAF en esas eliminatorias, donde el mágico tan solo anotó un gol en todo el campeonato. Para las próximas eliminatorias, El Mago, como se le conocía en ese tiempo, ya estaba entre los 40 mejores futbolistas del mundo. En estas eliminatorias, El Salvador dejó a México y clasificó al mundial, juntamente con Honduras. Antes de entrar al mundial, no mucho se sabía del mágico en Europa. Pero después de esto, la mitad de Europa se queda preguntando por esta nueva promesa. Recibe su primer propuesta por el PSG, por un monto de 80 millones de pesetas, que equivalen a 1.5 millones de dólares de hoy. Pero extrañamente, El Mago rechaza esta propuesta. También recibe dos propuestas firmes de dos equipos españoles, una del Atlético de Madrid y la otra de Cádiz FC, que en ese tiempo estaba en segunda división. El mágico estaba ya listo para ir a Madrid, pero termina fichando por el Cádiz, una ciudad andaluza al sur de España. El club estaba queriendo subir a primera, ya que la temporada anterior, 81-82, fue relegado. La temporada del 82-83, fue la primera del mágico González en España, y se conoce como su mejor temporada, ya que anotó 15 goles en 32 partidos. Con esta gran participación del mágico, el Cádiz queda en segunda posición, siendo promocionado para ir a primera división. La temporada de 83-84, fue cuando finalmente el mágico jugó en primera división, anotando 15 goles. En esta temporada, también fue nominado para el Pichichi, trofeo que es dado al máximo goleador de la liga, pero no lo ganó, ya que estaba en tercer lugar, después de Jorge da Silva y Juanito, ambos con 17 goles en esa temporada. A pesar del espectáculo que dio el mágico en esa temporada, no fue suficiente para que el Cádiz se mantuviera en primera, y fue relegado nuevamente a segunda división. Pero por su valor futbolístico, fue cedido en préstamo al Real Valladolid, que seguiría en primera división. Para el Real Valladolid, solamente jugó 11 partidos, en los cuales anotó dos goles. Después de una larga temporada en Valladolid, regresa a Cádiz, donde lo volvieron a recibir con los brazos abiertos. A principios de su regreso, comenzó a ir a todos los entrenamientos, ya que se sentía agradecido con el equipo por haberle dado otra oportunidad. Como él mismo lo dijo en su entrevista con Ángel Casas. Eso, por ejemplo, es lo que para mí no tiene precio. Ese es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto, aparte de su ciudad que es bonita, puede ser eso. La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy fuerte, muy importante. Porque me faltó decir que no solo fue cedido porque el Cádiz descendió, sino que también por su comportamiento afuera de la cancha. El mágico González es conocido en España por dos razones. Una, por su habilidad con el balón, que muchos dicen es mejor que jugadores como Messi y Ronaldo. Pero la segunda es por su amor a la vida nocturna, que más de una vez intervino con su profesión. Lo único que sí me preocupaba era que de vez en cuando llegaba un minutito, dos minutitos tarde los entrenos, pero ya a fin de temporada ya eso lo mejoré y gracias a Dios. Entrenador tras entrenador quiso cambiar a El Mágico de sus malas costumbres. Pero a pesar de todo esto, El Mágico siguió disfrutando de su vida en Europa, como él mismo lo decía. Ahora que estoy en Europa, voy a difundirlo todo. Pero extrañamente nunca quedó mal con la afición gaditana, ya que aún que no iba a los entrenamientos, daba resultados en los partidos. Pero su irresponsabilidad le pasó factura, literalmente, porque el equipo lo comenzó a multar por cada vez que no iba a los entrenamientos. 500 dólares por cada absencia. El Cádiz también le contrata a un asistente que lo despertara por las mañanas y que lo llevara a los entrenamientos. Poco tiempo después, el asistente del Mágico renuncia, ya que decía que era imposible porque el Mágico vivía de noche y dormía de día. A pesar de todas estas irresponsabilidades, el equipo le consentía, ya que le daba resultados dentro de la cancha. Era tanta su habilidad con el balón que estuvo cerca de fichar con el Barça y pudo portar el azul grana en dos partidos, en una gira que tuvo por los Estados Unidos, donde anotó un gol y jugó junto a Maradona. Pero esto nunca se concretó, ya que los dirigentes del club se dieron cuenta de su irresponsabilidad en un accidente en el hotel que el equipo se hospedaba. Después de esto, el Mágico recibe dos propuestas más en su carrera. Una de la Atalanta y la otra de la Florentina. Y lo único que el Mágico preguntó fue si había pescado frito en estas ciudades. Y cuando le respondieron que no, les dijo que mejor se quedaba en Cádiz. También tuvo un partido de prueba donde jugó intencionalmente mal, porque como él decía, se sentía muy a gusto donde estaba. En sus siete temporadas en España, jugó seis de ellas con el Cádiz y una en el Real Valladolid. Pero hasta el día de hoy llama a Cádiz su segunda casa. Su carrera por Europa terminó en 1991, cuando se despidió del Cádiz FC y regresa a El Salvador. Y continúa su carrera futbolística en el FAS, un equipo del occidente del país. Donde jugó hasta 1999, cuando se retiró del fútbol profesional. Hasta el día de hoy, el Mágico sigue siendo recordado por salvadoreños y gaditanos como uno de los mejores futbolistas en la historia. Esta fue la historia del Mágico González. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y comenta qué otro video debería ser después. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!